Bueno, ahora estamos terminando en la calle, abogándola y después echamos el ritmo. Ahora lo que estoy haciendo, estoy bajando la cuchilla y para poder aliviar la calle. La marcha para adelante y para atrás. Y bueno, para los costadores bajados o subiscampios. Este es un acelerador de mano. Pueden tener las palanjas que mueven todos los lados de la zona. Acá voy acelerando como un autocomón.